Al final, más de una treintena de empresas se animaron a participar en el Día Mundial del Turismo en Chiclana. La cita fue capaz de atraer a numeroso público, tanto local como foráneo, que encontró entre estos puestos una muestra de la diversa oferta turística que hay en Chiclana todo el año. Para nosotros, desde la Asociación de Empresarios y particularmente desde la parte de hostelería que yo represento, es un día muy importante. En Chiclana el turismo es una de las industrias más potentes. Creo que tenemos trabajo en estos próximos años por delante para seguir mejorando y por nuestra parte desde la Asociación de Empresarios vamos a hacer todo por caminar hacia la excelencia que es donde debe estar situada nuestra industria turística. La conmemoración del Día Mundial del Turismo se celebró en la calle La Plaza por la mañana y en la zona de La Barrosa por la tarde-noche. El propio alcalde José María Román, junto a las ediles de Turismo y Fomento, Ana González y Carmen Jiménez, estuvieron presentes en esta celebración. No solo es que este ha sido el mejor verano de los meses de julio y agosto, que también septiembre, después de la crisis, no. El mejor verano de todos, el mejor año de todos. Y eso quiere decir que a lo mejor vamos olvidando algunos datos negativos y estamos en una nueva etapa. Tenemos claro que Chiclana no solo es sol y playa, sino que también tenemos cultura, tenemos vino, gastronomía, deporte, parajes naturales y un largo etcétera. Así que bueno, es muestra a todos estos stands que aquí se han montado hoy, es muestra de todo ello y de la oferta que Chiclana pueda ofrecer a todos y todos los que nos visitan. El evento tuvo además carácter solidario. La recaudación que se obtuvo por la venta de productos a precio simbólico estaba destinada a la campaña Ningún Niño Sin Juguetes.